Malo es el que sigue a quien, que sigue a quien Más malvado es, los malvados lo hacemos bien Lo hacemos bien, somos malas Yo vengo hacia ti, muy feroz Al mundo por completo y impendiaré Reglas a romper, de dos en dos Los malos lo hacemos bien Y que regresar es una Lluvia de diamantes, te vengo a mostrar Corazones a romper, de dos en dos Los malos lo hacemos bien Te derrite mi presencia, borro toda subsistencia Mi navaja te replega, en batalla te acecha Todos vienen contra mi, te domino justo aquí A golpear, a arrancar, en su ser Llegaré, no lo esperarás, esto probarás Ven aquí, debes esperar, sebo tú serás Dices wow, Kali la mejor, se que yo lo soy Ven aquí, quiero juguetear, en la racha sky A pelear, nega contra B, no eres ni un bait Hazlo bien, se que lo hago bien, grande hasta el final Otra vez, muertos dejaré, les encantará Pruebes ya, se que soy mejor, en el mando estoy Hago el daño, si es lo planeado, hacer lo que quiero está haciendo En noticias me ven, acostúmbrate a ver Mi vida locura tendrá Yo vengo hacia ti, muy feroz Al mundo por completo, impendiaré Reglas a romper, de dos en dos Los malos lo hacemos bien Nunca regresar, es hora Lluvia de diamantes, te vengo a mostrar Corazones a romper, de dos en dos Los malos lo hacemos bien Qué loco Siento las noticias, ay qué mala soy Solo en un minuto obtuviste tu final Siento las noticias, y en qué triste estés Solo un minuto tienes para impactar Como me miro parece ilegal Lo que yo quiero lo puedo tomar Esos aplausos los puedes gozar Sé que me encanta, los quiero escuchar Solo al mirarme una idea te das Cuando me acerque te vas a pactar Vine a matar, vine a matar Listo a quedarme en la vuelta atrás Hago el daño, si es lo planeado Hacer lo que quiero está bien En noticias me ven, acostúmbrate a ver Mi vida locura tendrá Soy la mejor y no pido perdón Voy a soñar, impresionar Ahora se ve que es sobre mí La perfección es para mí